Hay un dicho, este no es de la Biblia, hay un dicho que dice, si me engañas una vez, es tu culpa. Obvio, porque me engañaste, ¿no? Pero si me engañas dos veces, es la mía, porque yo no debo de creerle a un engañador. Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video vamos a ver un mensaje que el presidente Nayib Bukele dejó para sus diputados, ¿no? Una enseñanza que, lamentablemente, varios de sus diputados, varios de los diputados de Nuevas Ideas, no tuvieron en cuenta. Y por si no agarraron el mensaje en el inicio del video, quizás los agarré un poquito desprevenido, tengan en cuenta este mensaje que el presidente Nayib Bukele deja a la población salvadoreña, ¿eh? Ténganlo muy en cuenta, vamos a escucharlo de vuelta. Hay un dicho, este no es de la Biblia, hay un dicho que dice, si me engañas una vez, es tu culpa. Obvio, porque me engañaste, ¿no? Pero si me engañas dos veces, es la mía, porque yo no debo de creerle a un engañador. Este mensaje del presidente Bukele quizás lo podemos empalmar, lo podemos unir con ese tuit muy famoso que publicó el día 30 de septiembre del 2022, por lo menos el que les voy a mostrar acá en imágenes, que dice, no se confundan, el pueblo no solo tiene derecho a opinar, sino a criticar, exigir, presionar, demandar, y en último caso, a remover. Eso aplica para todos, empezando por este servidor. Este gobierno ha demostrado ser el que más escucha al pueblo y así seguirá. Entonces, acá queda clarísimo el mensaje del presidente Bukele. Si el pueblo salvadoreño tiene que remover, van a tener que remover. ¿Qué quiero decir con esto? Es que cualquier explicación que hoy salgan a dar los diputados, cualquiera que sea, cualquiera, cualquiera que sea, ya está, ya perdieron credibilidad. Es decir, el tiempo ya se acabó, el tiempo ya se terminó. Algunos de estos diputados, como Cristian Guevara y Ernesto Castro, que ahora les voy a poner una imagen de un tuit, ¿no? Donde ellos daban una entrevista y pedían transparencia a la Asamblea Legislativa. Transparencia que, obviamente, ellos ya perdieron, o por lo menos ya quedó completamente comprometida. Porque, como digo, por más que ahora salgan a dar el anuncio, a dar el aviso y decir, yo gasto tanto, utilizo tanto, sobra tanto, ya está, ya perdieron credibilidad. Porque ya lo más probable es que esos números estén dibujados o se va a prestar a esa duda. Porque ya perdieron la transparencia, ya está, se perdió. Y les voy a leer en esta imagen que les dejo de Noticiero El Salvador, donde le hacían una entrevista al diputado Cristian Guevara y decía, ellos tienen en su discurso exigir transparencia, pero es lo primero que ocultan. Bueno, es más, Cristian Guevara es uno de los que realmente tendrían que dar explicaciones o por lo menos salir a aclarar esta situación. Y no se pronunció en ningún momento, nada, ¿eh? Si ustedes se meten a sus redes sociales, a Twitter, es más, tiene un canal de YouTube, nada, no dijo nada. Otros de los que también pedía transparencia a la Asamblea Legislativa de aquel momento, ¿no? De, por lo menos acá le dice Twitter, 8 de octubre del 2020, dice, los diputados piden transparencia, pero ellos no son transparentes. ¿Por qué no nos dicen cuánto gastan? Y esta es clave, esta pregunta es la misma que el pueblo salvadoreño le hace a ellos. ¿Por qué no nos dicen cuánto gastan en viáticos, asesores y viajes? ¿Les importa la transparencia a su manera? Bueno, es la transparencia que le exige el pueblo salvadoreño, y ellos siempre, escuchémoslo a Ernesto Castro, siempre escuchan la voz del pueblo, escuchémoslo. Y nosotros vamos a cumplir lo que el pueblo salvadoreño nos ordene y nos ha ordenado. Punto. Punto, decía ahí Ernesto Castro, ¿no? Punto. Vamos a hacer lo que el pueblo salvadoreño nos manda. Claramente no hacen lo que el pueblo salvadoreño les manda, por eso el apoyo es para Bukele, porque en realidad esta Asamblea, por lo menos del lado de Nuevas Ideas, todos apoyan la idea del presidente Nayib Bukele. Es decir, mientras el presidente Nayib Bukele tenga la idea clara de beneficiar al pueblo salvadoreño, la Asamblea Legislativa, o por lo menos en su gran mayoría, o por lo menos 56 diputados para ser más puntuales, van a trabajar, entre comillas, para la población, porque en realidad van a estar sujetos al presidente Nayib Bukele. Esto lo digo para que se entienda que ninguno de los diputados está exento de ser removidos. Es más, yo creo que a esta altura no hay que exigir explicaciones, hay que exigir que rueden cabezas. Y vean que me cuesta mucho hacer video, porque eran personas que yo los tenía como que, wow, bien, viste, sus maneras de hablar, qué correctos que son para hablar, o cómo doman a la oposición, ¿no? Porque estaba claro que la oposición, acá no es, este video no es decir, la oposición tiene que volver, no, no, para nada. Es más, arena, esos dos diputados también tienen que volar. Acá tiene que renovarse completamente todo el aire y todo el ambiente de la Asamblea Legislativa, por eso digo, para mí, tienen que rodar cabezas. Escuchemos a Susy Callejas decir en ese momento, ¿no? Acá el que defiende a un corrupto es porque es corrupto. Bien, quien defiende a un corrupto también es corrupto. Le duela a quien le duela. Si usted está llorando por sus corruptos, usted también es corrupto o corrupta. Evalúe bien por quién mete la mano, y eso es claro, ¿eh? Y lo dijo el propio presidente Nayib Bukele. Para que no digan después, puchica, presidente, usted no, se lo dije de frente. Y cada quien es responsable de sus actos. Yo no, yo no los voy a, yo no los crie, no los voy a crie ahorita, ¿verdad? Cada quien sabe lo que es bueno, lo que es malo, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que es correcto, lo que es incorrecto, y cada quien sabe que sus actos tienen consecuencias. Uno cosecha lo que siembra. Vamos a ser conspiranoicos. Quizás algo sabía, no lo sé, quizás sí, quizás no, vaya a saber. Pero claro está, es que acá ninguno sale a declarar, y como digo, ya está, ya es tarde, el tiempo ya pasó. Esto tendría que haber sido automáticamente al otro día, toda la asamblea reunirse y de alguna manera comunicar a la población salvadoreña cuáles son sus gastos, qué se hace con lo restante. Porque escuchemos al diputado William Soriano decir en ese stream que ellos tienen sus asesores, cada diputado, no ocupan el total de los 14.500 dólares que tienen como presupuesto, presupuesto, porque es un presupuesto que está para ocuparlo o no. Pero ya está, ya está destinado para cada uno de los diputados. Bukele lo dijo, che, no estoy mintiendo, ¿eh? Yo estuve viendo en redes sociales un tema, unas asignaciones presupuestarias en la Asamblea Legislativa, de que se le habían asignado 14.000 dólares por diputado y 20.000 dólares a una diputada de oposición mensual, para gastos, digamos. No es como salario, sino que son los gastos de cada diputado, pues secretaria, asistente, asesor, etc. Tienen 14.500 cada uno de los diputados que hoy bajó a 11.000. Pero tenían ese presupuesto ya asignado, es decir, lo podían ocupar todo o no. En el caso de William Soriano no ocupa todo, ocupa 8.000 dólares o 8.500 dólares, creo que decía. Pero sobra un resto, sobran 6.000 dólares. Y esos 6.000 dólares lo ocupan para más empleados de su propio partido, ¿no? De su propia gente. Es decir, tienen asesores de asesores. Escuchémoslo a William Soriano y después escuchemos un mensaje que les daba el presidente Bukele. O por lo menos que les dejaba, como para que ellos tengan una noción de cuál es la idea de su gobierno. Dice, voy a retomar un comentario que alguien dice aquí, yo voy a mostrar en la pantalla. Dice, si son 8.000 los que gastan del presupuesto, ¿qué hacían con el resto de los católicos? Les estoy explicando en este momento, mi estimado Gerson, que el restante se utiliza para todos los empleados en común que ven lo administrativo de toda la bancada. ¿Ya? Recuerde que tenemos una bancada muy grande que requiere de mucho apoyo también. Y eso ya no entra en el presupuesto, digámoslo, que maneja un diputado. Aquí les estoy mostrando mi presupuesto. Miren. Tenemos una bancada muy grande, decía William Soriano. Entonces creo que deberían ser incluso menos asesores. Siempre voy a decir, para mí, más de dos o tres asesores, pero como exagerado, tres asesores no necesitan. Porque ya de esa manera pueden abarcar un montón de lugar. Pero lo que dice William Soriano acá es claro. Es decir, tiene asesores y después con lo que sobra de ese presupuesto de 14.500 dólares, le pagan a más asesores que trabajan para toda la bancada. Cian, que como dice acá William Soriano, es una bancada muy grande, muy gigante. Entonces necesitan asesores de asesores. Y escuchemos ahora al presidente Nayib Bukele que les dejaba una dirección a la Asamblea Legislativa. Les decía por dónde tienen que ir. Es decir, la bajada de línea por parte del presidente Bukele fue clarísima. Ahora, muchos de los diputados de Nuevas Ideas tomaron la dirección equivocada. Tomaron la dirección que a ellos se les antojó y ahora están como están. Porque si hubiesen tomado este mensaje que deja el presidente Nayib Bukele, hoy hubiese sido completamente diferente y no hubiesen perdido la credibilidad. Porque realmente la credibilidad ya la perdieron. Ya está. Por más que salgan a explicar lo que sea, ya está. No hay manera. Tienen que rodar cabezas. Los nuevos diputados no pueden ser como los anteriores. No pueden cobrar bonos. No pueden hacer viajes de placer con recursos del Estado. No pueden ir al Mundial de Fútbol con el dinero del pueblo. No pueden tener plaza fantasma. No pueden tener asesores de asesores. No pueden tener una directiva gigantesca como la actual que no cabe en la mesa solo para tener diputados con privilegios adicionales. Cuando pueden hacer el mismo trabajo y hasta mejor con la mitad de los cargos. Los nuevos diputados no podrán molestarse porque no recibirán maletines negros. Porque no lo sabrá. No podrán legislar para favorecer a grupos de poder o algún financista de los mismos de siempre. Deben saber que el pueblo votó para expulsar todo eso de la Asamblea. Y así como fueron electos y aclamados pueden terminar siendo odiados y expulsados por el mismo pueblo. Así como pasó con los diputados salientes. El mensaje del presidente Bukele es clarísimo. En pocas palabras, no pueden vivir como empresarios. Es más, creo que ni los empresarios tienen los lujos que tienen toda la Asamblea Legislativa. Los diputados, con asesores, con asesores de asesores. Incluso hay una nota que daba Auerbach, el ex diputado Auerbach, en las cosas como son. Y acá también dice exactamente lo mismo. Él recibía un dinero para gastar para sus asesores y sobraba ese dinero que no sabía lo que pasaba. Es decir, acá hay gente que tiene que dar explicaciones y no salieron a hablar todavía. A mí me dijeron que tenía cada diputado un monto de 14 mil dólares para contratar personal. Así me dijeron cuando estaba la vez pasada. Pero yo no era el jefe de fracción, vea. Entonces a mí el jefe de fracción de Gana, que por cierto, yo renuncié a Gana después de las elecciones. Yo tengo como seis meses de no ser de Gana. Uno de los motivos es ese que estoy hablando ahorita. A mí me dieron ocho mil quinientos dólares. El jefe de fracción de Gana me dijo, puedes contratar gente por ocho mil quinientos. Ahora, el presidente de la República dice que es un catorce mil quinientos, no catorce mil. Y detrás, te voy a decir, todo El Salvador, la mayoría le va a creer al presidente. ¿Qué pasó con los otros seis mil dólares? Hasta el señor, hasta el señor, este, ex asesor, o seguirá siendo asesor, este, el señor, este, economista. Rafael Lemus. Sí, hasta él dijo que le quería el presidente. Ah, ya te voy a decir por qué. Entonces, ¿qué pasó con los otros seis mil? No me pregunten a mí. Eso yo no lo manejaba. Ahora bien, en el caso del exdiputado Auerbach es distinta. Es de otro partido político, del partido Gana. Entonces, ya está, no hay por ahí mucha historia que decir acá. La clave está en quienes recibieron la gran mayoría de la aprobación del pueblo saludoleño, que es el partido Nuevas Ideas. Entonces, las explicaciones reales la tendría que dar el presidente de Nuevas Ideas, porque si cada diputado de Nuevas Ideas recibió un presupuesto de catorce mil quinientos dólares, ¿ocupaban el total o no? En el caso de William Soriano ocupaba entre ocho mil ocho mil quinientos dólares, sobraba un restante. William Soriano ya contó que es lo que se hacía con ese restante, pero sin embargo no queda clara esta situación. Entonces, creo que el presidente de Nuevas Ideas, Sabla Bukele, tendría que aclarar esta situación, me parece. Que es más, el 2 de mayo del 2024 publicaba el siguiente tuit, decía, cualquier alcalde o concejal de Nuevas Ideas que se aumente el salario, dietas o gasto de representación, así sea un centavo más de lo que se tenía en el periodo anterior, será expulsado del partido. Bueno, acá el mensaje parecía moralmente correcto, lo que pasa que, bueno, con toda esta situación que pasa hoy en el país y con todo este tema de la asamblea, se perdió completamente. Este mensaje ya está, si fuese un papel lo arrugamos y lo tiramos a la basura, ya es un mensaje que no tiene sentido. Es decir, no es claro ni transparente por ningún lado donde lo quieras ver. Una de las cosas que me sorprendió porque ahora con todo esto empezaron a salir un montón de videos de diputados actuales que muchos los ve como que son de ropa blanca, son inmaculados, pero sin embargo se ve que hoy se demuestra completamente lo contrario. Hay un video de la diputada Suez y Callejas que dice que esto de que cada diputado tiene derecho a gastarse 12 mil dólares, que es más, no son 12 mil, son 14 mil 500 dólares y está en un tuit del propio Ernesto Castro. Todo esto es un mito, todo esto es fantasioso, es ficticio, no existe, no es real. Es el tema de la designación de un presupuesto personal por diputado, que son creo alrededor de 10 mil a 12 mil dólares. ¿Esto se va a mantener sabiendo que es un, digamos, un factor que afecta, al final, provoca este tipo de situaciones? Y no, y no es, el mito urbano es que cada diputado tiene derecho a 12 mil dólares. sí, sí. ¿Esa práctica se va a quitar? ¿Se va a erradicar? Se va a quitar cuando tienes una bancada tan grande como Nuevas Ideas y todo el presupuesto va a depender completamente de la fracción. ¿Es una partida individual? No, no es una partida individual. En la legislatura anterior habían 84 diputados, todos tenían una asignación presupuestaria de 14 mil 500 dólares. Todos los 84. Lo más cómico es que dice que no existe, que no es real y después dice que se va a quitar. Es decir, en la misma entrevista o no se dio cuenta o realmente se contradijo a propósito porque mienten, mienten tanto a veces los políticos que se pisan solos. Muy bien, lo más importante de todo esto es que el descuento que hizo el presidente Nayib Bukele de 14 mil 500 dólares para cada diputado ese presupuesto bajó a 11 mil dólares. Pero ese resto que sobra van a ser utilizados para becas estudiantiles y el nombre que propusieron o proponen poner a esta beca, por lo menos el tuit que dice acá Ernesto Castro es Becas Legislativas Dagoberto Gutiérrez. Y me gustaría dejarlos con un mensaje que dejaba don Dagoberto. Porque en la lucha con los de siempre yo no debo ni parecerme ni remotamente a los de siempre porque si no yo estoy perdiendo. Antes de ponerle el nombre para quedar como algo popular porque obviamente es por cuestiones populares porque lamentablemente falleció hace unos días don Dagoberto. Entonces antes de ponerle el nombre por ser simplemente populistas mínimamente tomen el ejemplo de lo que dice. Porque en la lucha con los de siempre yo no debo ni parecerme. Y en este tiempo salieron un montón que realmente parece que no perdieron las mañas. Yo sé que muchos vienen del partido de arena pero viste uno piensa quizás que cambiaron que se yo pero no realmente no perdieron las mañas y como dice este gran dicho el perro pierde las mañas pero no el coso. Mirá que el perro pierde las mañas pero no el coso. Bueno así tal cual como dice mi amigo no perdieron las mañas para nada. Muy bien amigos hasta acá los dejo con este video los leo en los comentarios si les gustó déjense un buen like nos vemos en la próxima que Dios los bendiga chau chau. Los nuevos diputados no pueden ser como los anteriores no pueden cobrar bonos no pueden hacer viajes de placer con recursos del estado no pueden ir al mundial de fútbol con el dinero del pueblo no pueden tener plaza fantasma no pueden tener asesores de asesores no pueden tener una directiva gigantesca como la actual que no cabe en la mesa solo para tener diputados con privilegios adicionales cuando pueden hacer el mismo trabajo y hasta mejor con la mitad de los cargos. Los nuevos diputados no podrán molestarse porque no recibirán maletines negros porque no lo sabrá no podrán legislar para favorecer a grupos de poder o algún financista de los mismos de siempre. Deben saber que el pueblo votó para expulsar todo eso de la asamblea y así como fueron electos y aclamados pueden terminar siendo odiados y expulsados por el mismo pueblo así como pasó con los diputados salientes de la asamblea de la asamblea de la asamblea de la asamblea de la asamblea